Ustedes no tienen ni idea del despelote de un buen panameño que tenemos aquí en esta cocina con las abuelas maravillosas de Mi Abuela Tiene Salsa, estreno esta noche, los esperamos de verdad, 8 en puntito, estoy segura que se van a divertir. Lo prometido es deuda. Cambiamos de tema, pero ayer le habíamos dicho que nuestra querida Olga Recio iba a estar con nosotros para hablar de lo peor y por supuesto de lo mejor en la alfombra roja de los Óscares en su entrega número 90. Y vamos entonces a escuchar la opinión de una experta. ¿Qué fue lo que pasó en esa alfombra roja? Y vamos a arrancar de inmediato con Salma Hayek, ay Salma de mi vida, que dio mucho de qué hablar con ese vestido que ve en pantalla. Ay Salma, definitivamente. Salma iba vestida de Gucci. Yo creo que este es el perfecto ejemplo de que el dinero no significa que vayas en el vestido. Me encanta eso. Salma tiene absolutamente todo, está casada con un magnate de la moda, con lo cual tiene acceso a todo tipo de marcas, a cuanto presupuesto te puedas imaginar. Y llegó a los Oscars vestida que no sabe si es una lámpara antigua, si es una cortina, no terminas de definirla. La verdad que el vestido de Salma fue realmente, yo creo que de largo el más desacertado de la noche. Yo sí estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Cuando yo la vi yo decía ahí, ¿por qué? Y sí, muy Gucci y todo, pero no, como dice Alexis, ¿no? No, o sea, con todos estos colgantes que llevaba aquí el vestido, que realmente te daba la sensación de colgante de lámpara, o sea, no sé, creo que no le queda bien, creo que el vestido es realmente muy, muy feo, muy demasiado cargado. Y el color, ni a pesar que decimos que el color era el color de la temporada por el tema del ultraviolet, ni por ahí. El ultraviolet es más violet, o sea, es más oscuro, esto es como un lavanda, es un color muchísimo más pastel. Pero ni por allí. Que además tampoco le quedaba bien con su tono de piel, el peinado, bueno, el peinado iba muy acorde al vestido, o sea, era horrible igual. Ay, yo puedo con Olga, me encanta. No, realmente pobre, o sea, creo que... No desatinada total. Creo que fue... De las peores vestidas. No, no, creo que fue la peor. Dentro de las conocidas, ¿no? Claro. O sea, luego vamos a ver que hubieron varios personajes que llegaron con unos looks muy particulares. Pero dentro de lo que es las más conocidas, Salma fue terrible. No, decepcionó. Sí, una gran decepción, porque yo creo que de ella todo el mundo esperaba algo impactante, ¿no? Sí, ¿sabes? Es alpa aire. Que de todas probablemente era la que más acceso tenía a llevar el vestido de la noche. Pero bueno, ahí está. Desatinada total. Yo, mira, yo cuando vi esto en tu lista, yo pegué el grito. Ah, ¿te gustó? Yo amé a Nicole Kidman en este vestido. De verdad. Yo, la verdad que cuando la veo no tengo muy claro. Si veo una caja de bombones o veo un muñeco de cera que lo sacaron del museo y me lo pusieron ahí. Me parece terrible el vestido. Me parece, es más, esta estructura es muy estructurado. Y esta imagen que te da de medio copa y nuevamente copa parece como si fuera la fuente de chocolate, pero en azul. Es una mujer que tiene un cuerpo divino para poder llevar un vestido que le luzca. Eso sí es cierto. Este lazo aquí, este lazo está muy bien para alguien que tiene que disimular unas caderas, si fuera el caso. Pero realmente no me gustó absolutamente para nada. El color es divino. El color del vestido realmente era muy bonito. Pero bueno, me parece que... Que no fluyó, definitivamente no. Era muy estructurado, como muy armado. Y ojo que ella tiene una silueta para ponerse lo que quiera. Divina. Y además, ella ya de por sí es una mujer muy estructurada en su forma. Siempre va muy recta, muy rígida, muy dura. Entonces, si encima le pones un vestido que no fluye, que también es muy estructurado, realmente parece que sacaste el muñeco de cera y lo tienes ahí como muy estático. La caja de chocolate, con eso me mataste. Muy estático. Y esta yo sí, yo no sé. Sí, Emma Stone. Emma Stone. Con su lubutón divino, pero no. No. Bueno, ojo que Nicole iba vestida de Armani, ¿eh? Armani, sí. O sea, que también, digo, muy lujoso, muy ajá, pero no. Yo creo que quieren hacer algo que llame tanto la atención, que de repente se les va. No. La verdad que Emma Stone a mí me da la sensación como que se levantó y dijo, uy, qué pereza, tenemos que ir a los hostias. ¿Qué me pongo? Y miró así. En el clóset. Y miró así por el armario y encontró esto que dijo, guau, guau, me lo pongo. Ajá. O sea, esto es divino para salgo durante el día, no sé, y tengo un almuerzo o de última tengo una cena. Pero definitivamente no para los Oscars. No. Entonces, no es que fuera mal vestida, sino que no iba vestida para la ocasión. Para la ocasión, como hemos hablado. Estaba desacertada, ¿no? Totalmente desacertada, pero la que viene estaba aún más desacertada. Bueno, también nos impactó, es la palabra correcta. Sí, la verdad es que, pero ella es así, lo que pasa es que se puso un vestido, primero que tiene un print, un estampado muy llamativo el vestido, ¿no? Con lo cual tienes que llevarlo con una cierta gracia. Es un vestido muy, muy femenino, si lo quieres ver así, con un escote abierto, con sus hombros al aire, con una cintura, con mucho vuelo abajo, que choca completamente con lo que es la personalidad de ella. Sí, exacto. Eso es lo que sorprende de este vestido, porque el vestido puesto en otra persona habría sido un vestido divino. El problema es que lo ves puesto en alguien que no lo puede llevar, o sea, que no lo sabe llevar, porque no tiene nada que ver con ella. Entonces ves una mujer que es muy masculina, con un peinado muy masculino, con estas gafas, con sus tatuajes, con un cierto tamaño, enfundada en un vestido de Sisi la Emperatriz. Exacto. No era su look. Yo creo que también fue como un poco forzado. Realmente por eso creo que estuvo entre la lista de las peores vestidas esa noche. Sí, sí, porque no nos olvidemos que, o sea, el estar bien o mal vestida no solo tiene que ver con el vestido en sí, sino con el cómo le queda el vestido a la persona que lo lleva, cómo está acorde a la ocasión. Sí, como con tu personalidad para que todo fluya. Claro, o sea, no a todo el mundo le puedes poner el mismo vestido, ni por el cuerpo, ni por la personalidad que tiene. Pero definitivamente creo que Whoopi llamó la atención. Y eso era lo que quería. Sí, eso era lo que quería, lo consiguió igual que el resto. Exactamente. Pero ahora precisamente así como hubo unas que no nos gustaron, hubo otras que nos encantaron. Sí, y yo te diría que estos Oscars para mí tienen como una definición generalizada que fue la sencillez. Claro. Yo siento que en estos Oscars justamente hubo mucho vestido muy sencillo, como que no llamaron tanto la atención. Entonces no tienes tantas tan bien vestidas, ni tantas tan mal vestidas. Exactamente. Fue ni. Exacto. Entre las mejores vestidas para mí, sin lugar a dudas, fue Zendaya. Sí. Ella iba vestida de Jean-Baptiste Tavalli. Me encanta el vestido que se puso, me encanta cómo le quedaba. Me parece perfecto y divino para la ocasión. Es un vestido... Es muy bonito. De un Giorgette Seda con una gasa en un color, un marrón abinado, muy, muy, muy elegante. Y que tiene eso, o sea, tiene diseño, es elegante, pero no es extrambótico. Es como, me pareció perfecto para la ocasión. Realmente, para mí, bajo mi punto de vista, es la mejor vestida de la noche. Así es. Ella cuando llegó a hacer el momento de su presentación con el vestido, se veía muy linda. La verdad es que todo el mundo quedó impactado con lo bonita que se veía Zendaya. Pero seguimos también entonces con las mejores vestidas. Ahora esta es Gina Rodríguez. Bueno, Gina, a ver, a mí el vestido no es que me vuelva muy loca, pero creo que es un vestido muy de Oscars. Sí, sí. O sea, es el vestido perfecto, como si dijéramos, como tú dices, glamuroso, tiene toda la parte de pedrería, es, digo, es elegante, es de Zuaír, un diseñador que trabaja mucho todo lo que es el noche y que es conocido por su alta costura. Le quedaba muy bien, lo supo llevar. Me parece que está muy correcta. No me vuelve loca, me parece muchísimo más lindo el anterior. Sí, el anterior. Porque también me parece como mucho más jugado y diferente. Y diferente. Este es como con el que no fallas. Un clásico. Ajá, un clásico. O sea, con este no fallas, estás perfecta. Perfecta. Y la verdad es que sí, lució muy bonita la noche. Sí. Leslie Vip también llamó la atención con este vestido que para mí sí es diferente, pero muy bonito. Mira, a mí me encantó el diseño de este vestido. Es de Méndez, con lo cual no es de ninguno de los diseñadores top, top, top. No, no, no. Pero le quedaba perfecto, le quedaba muy lindo. Me parece que es un vestido elegante. Ella tiene un cuerpo para llevarlo, obviamente, porque tiene una cierta transparencia el vestido. Pero a pesar de tener una cierta transparencia que está cubierto por todo un forro de color nude, la verdad es que no es para nada vulgar. O sea, bueno, ya el negro de por sí es elegante, pero tenía todo un juego de cortes hechos en gasa de seda, que también me parecieron muy interesantes. O sea, no es un vestido convencional y tiene todo un trabajo de textil. O sea, el tejido que realmente hace que el vestido sea muy, muy lindo. A mí me gustó. También fue una de mis favoritas. Es un vestido que yo quise aponerme. Vamos entonces con Zoe Dutch, si no me equivoco, que también desfiló por la alfombra con un vestido muy particular. Sí, ella iba vestida de Elisab. Ella pertenece, o sea, ella es parte de todo un movimiento que lo que hace es fomentar un poco el green red carpet, como dentro de las actrices, para que sean más conscientes de lo que se ponen en estos eventos. Me parece que el vestido de por sí es un vestido de alta costura, que como vestido es impresionante, tiene todo un trabajo de bordado en transparencias que debe ser probablemente un tul también de seda, una organza de seda. Es un vestido de alta costura divino. No sé si el color, al ser tan pálido y ella estar tan blanca, no sé si la favorecía tanto, porque entre que ella es un poco así como medio rubia y está muy blanca de piel, pero la verdad es que en las fotos eso tampoco se aprecia tanto. Muchas veces en la misma foto te aclara todo lo que es. Entonces a lo mejor si se lo hubiéramos visto en vivo y en directo no le quedaba mal, pero el vestido es muy lindo, le quedaba muy bien, me parece muy elegante y también muy acertado para la ocasión porque no es ni el típico vestido de princesa, es un poco como el que llevaba el vendalla. Es totalmente diferente. No es ni el típico vestido de princesa, pero no es un vestido que te puedes poner en cualquier momento, o sea, tiene que ser una ocasión especial como pueden ser los Oscars. Exactamente. Y para finalizar vamos entonces con mi favorita de la noche, ella es Paz Vega. Fue divina. Sí, para mí fue el vestido de la noche. Ella logró justamente lo que uno busca en los Oscars, que es llamar la atención con un vestido completamente diferente sin ser extrambótico. La mezcla de los cuadros con estas flores era espectacular. Lo amé. Me encantó como iba vestida, creo que realmente acertó y entendió lo que es el concepto de llevar un vestido impactante dentro de la sobriedad, porque es un vestido sobrio. Es sencillo, si usted no lo dice. No tiene nada en particular, aparte de lo que es el juego de las mangas, que sería como lo más diferente, que es lo que le hace la capa, que luego por adentro es toda de cuadros, pero realmente me pareció divino, divino. Yo creo que fue junto con Zendaya la mejor vestida de la noche, sobre todo ella muchísimo más original, porque al fin y al cabo Zendaya lleva un vestido de Jean Batista Bali, que es como bastante conocido dentro de lo que es la línea de Jean Batista y que es una seda y bueno, menos jugado. Paz Vega se la jugó. Y acertó. Y acertó 100%. Exactamente. Bueno, se nos acaba el tiempo, mi querida, hola, gracias por compartir con nosotros esta mañana y hablarnos de las mejores y las peores vestidas en tendencias. Vamos a colocar dos que yo sé que tú querías comentarnos, que son dos chicas que también asistieron a la premia. En realidad... Tuvo unos vestidos exóticos, los vamos a poner en redes. Ah, perfecto. Los vamos a poner en redes sociales. Y vamos a preguntar las opiniones. Exactamente, porque fueron bastante polémicos. Mientras, vámonos con Alexis, que él dice que Maestón puede ponerse la bata de dormir, ir para los Óscares y no pasa nada. No es así, no es así, Oscar.